El Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas recaídas en los roles 3.348 y 3.350 del año 2017, requerimientos de inaplicabilidad deducidos por don Hans León Leán, Juan Hidalgo Ramírez y Arturo Videla Carvajal contra las normas que se indicarán de las leyes 18.216 y 17.798. Tiene la palabra el relator de la causa, don Sebastián López. Muchas gracias, señor Presidenta. Con fecha 31 de enero de este año 2017, en los autos rol 3.348, don Hans León y don Juan Hidalgo, y con fecha 2 de febrero, en autor rol 3.350, don Arturo Videla, respectivamente han deducido requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con los artículos 1º e inciso 2º de la ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad y 17b, inciso 2º de la ley 17.798 sobre control de armas. La primera norma dispone que el tribunal no puede decretar la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad, entre otros, en los casos de los delitos contemplados en los artículos 9 y 14 de la ley de armas, delitos que son involucrados en las respectivas gestiones pendientes. Y el artículo cuestionado de la ley 17.798 ordena al sentenciador penal quien no puede tomar en consideración para determinar en cuantum de la pena en los delitos, entre otros, referidos, lo dispuesto en los artículos 65 y 69 del Código Penal, situación que igualmente afecta a los requerentes según se expondrá. Siendo necesario entrar a los antecedentes de cada causa, en primer lugar, en cuanto a las gestiones en relación con la causa 3348, el requerente, señor León, fue acusado por el Ministerio Público como autor en grado de consumado del delito de porte ilegal de arma de fuego convencional, tipificado en el artículo 9 de la ley de armas, y el delito de receptación, solicitando al órgano persecutor la aplicación a su respecto a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, por el primer ilícito, y de tres años de presidio menor en su grado medio, por el segundo. Respecto al señor Hidalgo, fue acusado como autor en grado de consumado del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, tipificado en el artículo 14 de la ley de armas, y pidiéndose la aplicación a su respecto de la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. En estos dos casos, además, concurría, según el Ministerio Público, la atenuante responsabilidad del artículo 11, número 6 del Código Penal. Por otro lado, en relación con la causa 3350, el señor Videla fue acusado por el Ministerio Público como autor en grado de consumado de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, tipificados en el artículo 9 de la ley en comento, pidiéndose la aplicación de las penas de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y de tres años de presidio menor en su grado medio, respectivamente. Y en este caso, no concurrirían circunstancias atenuantes. Ambas causas se encuentran en estado de preparación de juicio oral, sustanciándose ante el juzgado de garantía de coronel y ante el juzgado de garantía de Arica, respectivamente. Afirmar los requirientes que los preceptos impugnados son aplicables y lo serán de modo decisivo en el caso de que la sentencia definitiva que se dicte en su contra sea condenatoria por los delitos referidos. Evento en el cual el juez no podrá tomar en cuenta las reglas aludidas del Código Penal para fijar el cuantum de la pena, ni podrá decretar la aplicación de penas sustitutivas como la libertad vigilada intensiva que podría configurarse en la especie. En cuanto al íter procesal en la sustanciación ante esta magistratura constitucional, la primera sala admitió a trámite ambos procedimientos, los declaró admisibles y suspendió las respectivas gestiones judiciales pendientes. Luego, otorgados los traslados acerca del fondo del asunto al Ministerio Público y a los órganos constitucionales interesados, el órgano persecutor fiscal evacuó observaciones en ambas causas oportunamente. A continuación se hará una relación común en cuanto a expresar sucintamente las argumentaciones a favor y en contra del requerimiento expresado por las partes. En primer lugar, respecto al artículo primero de la Constitución Política, se da como infringido por los requerentes, en tanto el establecimiento de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, determina que debe existir la igualdad en este valor constitucional y respecto de todas las personas, cuestión que se ve limitada al establecerse la necesaria privación de libertad. En segundo término, la aplicación de las normas contravería el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19, número 2, concretizado en el valor de no discriminación y prohibiendo la existencia de estatutos legales con derechos u obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter personal que no descansan en la razonabilidad como estándar fundante de la diferenciación, valores y principios que se vinculan a sí mismo y que infringirían en consecuencia también los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se estima también conculcado el derecho al debido proceso del artículo 19, número 3. Exponen que las normas de la ley de armas y de la ley de penas sustitutivas atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento regional y justo. En cuanto a este, debe basarse en penas proporcionales, con una adecuada correspondencia o adecuación entre la gravedad del hecho y la reacción penal que debe tener el Estado. Conforme enuncian, incitando jurisprudencia en la Corte Suprema, la proporcionalidad de las penas se relaciona inequívocamente con la igualdad en la aplicación del derecho. Por otro lado, respecto del artículo 17b, introducido por la ley 20.813, y que establece que para determinar la pena en los delitos previstos, entre otros, en los artículos 9 y 14 de la ley de armas comentados, y en los casos en que se cometan otros delitos o cuasi delitos mediante el empleo de armas, el tribunal no podrá tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal, y en su lugar, determinará la cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de las atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal. En consecuencia, no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito. Se hace presente que esta disposición limita severamente el arbitrio judicial en un sistema general de determinación de penas que ha sido arreglado en el Código Penal. No contando así los jueces hoy con esta vital herramienta para, luego de analizar y ponderar el caso concreto, determinar la pena que estiman más justa. Ello afecta el principio de proporcionalidad y la proporcionalidad de las penas reconocidas en el artículo 19 número 3 de la Constitución. La proporcionalidad importa, por cierto, un cálculo de ponderación en el proceso de determinación de la pena. Ponderación que no puede quedar sujeta a una rigidez tal que impida al juez la determinación de la pena que estime más justa conforme a las particularidades de cada caso. Y se añade respecto de la ley 18.216 que es incoherente el fin de reinserción social con lo dispuesto en el artículo primero de la misma ley y que no puede obtenerse antecedentes razonables y objetivos en la historia de la legislación que permitan determinar la proporcionalidad, la razonabilidad y la idoneidad dentro de la sistemática criminal y de la reinserción social respecto de estas normas que se cuestionan. El Ministerio Público formula observaciones en los siguientes términos. En primer lugar, respecto al artículo primero inciso segundo de la ley 18.216 sobre las penas sustitutivas a las privativas y restrictivas de libertad, solicita a esta magistratura que resuelva dicha impugnación conforme a derecho y al mérito de los antecedentes. Y en segundo lugar, respecto a la impugnación de inaplicabilidad al artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798 sobre control de armas, el ente persecutor penal solicita el rechazo de ambos requerimientos. Expone que de la historia de la ley 20.813 que introdujo el cuestionado artículo 17b y modificó otras disposiciones de la ley de armas y del código penal, se aprecia que se pretendió evitar importantes rebajas judiciales de las penas más allá del marco abstracto fijado a los tipos penales, intentando así el legislador entregar una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos como aquellos que se vienen comentando contemplados en la ley de armas. Lo mismo acontece en casos similares, por ejemplo, en el caso del delito de manejo en estado de ebriedad con cierto grado de lesiones o con resultado de muerte establecido en la ley de tránsito, cuyo artículo 196b dispone igualmente que el juez no puede aplicar los artículos 67, 68 y 86b del código penal. Así no se aprecia una discriminación entre quienes se halla en una misma situación, ni se contiene en el requerimiento un punto de comparación con otros delitos, independiente de que se trate o no de delitos de peligro que pueda determinar una discriminación por la aplicación del artículo 17b en cuanto ordena al juez no aplicar las reglas de los artículos 65 y 69 del código punitivo. Luego no existe una diferencia de trato respecto a los requerentes y no existe vulneración del principio de igualdad ante la ley. Como se señaló además de la historia legislativa, se buscaba evitar la proliferación de armas mediante un tratamiento más riguroso de las penas y excluyendo el mero aumento de las penalidades como política legislativa, lo que determina que la norma obedece a fundamentos razonables, idóneos y coherentes con el principio de proporcionalidad. Por otro lado, se afirma que la norma no afecta a las potestades del juez del fondo para determinar la pena, lo cual no ofta que aquellas se fijen dentro de la competencia que el legislador dispone para aumentarlas o disminuirlas en cuanto a la severidad del castigo. Así el juez puede determinar libremente la pena dentro del marco que soberanamente y ajustándose a la constitución le ha predeterminado el legislador. En definitiva, la aplicación del artículo 17b no importa en caso alguno que el juez penal del fondo quede impedido de juzgar conforme a las características y particularidades del caso concreto y del sujeto responsable de los hechos, determinando así la sanción penal que estime más justa y que se ajusta a la garantía del debido proceso y del justo y racional procedimiento. Finalmente, se alude a la sentencia 3081 de este tribunal que declaró constitucional un proyecto de ley que en términos similares a los que se viene comentando modifica el artículo 449 del Código Penal, señalando que el juez no puede considerar los artículos 65 y 69 del Código Penal tampoco en ciertos casos de delitos de robo, hurto y abigeato. Se consignó por este tribunal en dicho fallo que la normativa no altera la atribución de los jueces para determinar la pena, sino que cambia las reglas para su aplicación. Por resoluciones recaídas en ambos expedientes con fecha 20 de abril de este año, se ha ordenado, señora Presidenta, traer los autos en relación, se agregó ambas causas para su vista conjunta en la presente sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados de los requerentes y del Ministerio Público. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. En conformidad al autoacordado que rige las vistas de causas en el Tribunal Constitucional, consulta a los abogados de las partes si tienen rectificaciones o precisiones a la relación que hemos escuchado. No por esta parte, señora Presidenta. Tampoco esta parte, señora Presidenta. Bien. Vamos a proceder a escuchar los alegatos. En esta vista conjunta, en primer lugar, por ambos requerentes, alega la abogada de la Defensoría Penal Pública, Francisca Eresi Gajardo, por 20 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en esta vista conjunta, alego en dos causas. La 3348, en favor de don Hans León Leán y Juan Alexis Hidalgo Ramírez, y en la causa 3350, en favor de don Arturo Videla Carvajal. Las peticiones son las mismas, ya que se impugna y se solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dos normas, en ambos casos. La inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo, lo de la ley 18.216, sobre penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, y la inaplicabilidad del artículo 17, letra B, inciso segundo, de la ley 17.798, sobre control de armas. Para una mejor comprensión de las peticiones de esta defensa, en primer lugar, haré una exposición breve respecto de cada uno de los casos, y luego, en el fondo del asunto, me referiré en una sola oportunidad respecto de las dos causas, toda vez que son los mismos argumentos que se vierten en ambos petitorios. En primer lugar, en la causa 3348, don Hans León Leán y don Juan Hidalgo Ramírez, en la presente causa se encuentran acusados, y en etapa de preparación de juicio oral, la cual se encuentra suspendida por orden de este excelentísimo tribunal, toda vez que ambos se encuentran, como señalé, acusados. Don Juan Alexis Hidalgo Ramírez, por violación de lo dispuesto en el artículo noveno, inciso segundo, de la ley de control de armas, en relación con el artículo segundo, letra B, esto es porte ilegal de arma de fuego convencional y receptación de la misma, contemplada en el artículo 456 bis A del Código Penal. Respecto de él, se está solicitando una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el primer ilícito, y de tres años de presidio menor en su grado medio por el segundo, esto es por la receptación. Respecto de don Hans León Leal, él se encuentra acusado por porte ilegal de arma de fuego prohibida, contemplada en el artículo 14, en relación al artículo tercero de la ley 17.798, y el Ministerio Público solicita a su respecto la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Se les reconoce a ambos la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. Desde el control de detención, ambos se encuentran con medidas cautelares del artículo 155, particularmente arresto domiciliario nocturno según el literal A de dicha norma, y firma mensual según el literal C de la misma. En segundo término, en la causa 3350, don Arturo Enrique Videla Carvajal se encuentra acusado también por el ilícito de porte ilegal de arma de fuego convencional del artículo noveno en relación al artículo segundo letra B de la ley 17.798, y también por porte de municiones, esto es en relación al artículo noveno con el artículo segundo letra C del mismo cuerpo legal. Se encuentra pendiente la audiencia de preparación de juicio oral. Respecto de él, el Ministerio Público ha solicitado la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo por el primer ilícito y tres años de presidio menor en grado medio por el segundo. Sin perjuicio que no se le reconocen circunstancias modificatorias, ni atenuantes, ni agravantes, la defensa desde ya entiende que sí le favorece la irreprochable conducta anterior, y eso lo hará valer en el juicio propiamente tal, en el evento de ser condenado, toda vez que efectivamente no tiene ningún antecedente penal pretérito. A su respecto, se encuentran decretadas medidas cautelares, firma mensual de conformidad a la letra C del artículo 155, y arraigo nacional también, según la letra D de dicha norma, desde la audiencia de control de detención. La defensa solicita se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas citadas, toda vez que entendemos que dichas normas, en estos casos concretos, vulneran garantías constitucionales de manera directa, particularmente la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, que se deriva de los principios limitadores del just puniendi, particularmente del principio de la dignidad humana, del principio de culpabilidad y del principio de proporcionalidad. Esto porque la aplicación de estas normas en estos casos concretos, en el evento de ser condenado a mis representados, implica un trato diferenciado entre personas que se encuentran en la misma situación, se vulnera la igualdad ante la ley, carece de fundamentos razonables y objetivos, se vulnera a nuestro juicio un procedimiento razonable y justo, no hay idoneidad para alcanzar el objetivo del legislador en la imposición de la pena, y hay una dramática limitación al juez para imponer, en definitiva, la pena justa. Se vulneran, por tanto, a nuestro juicio diversas normas constitucionales y supranacionales. El artículo primero de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 19, número 2 del mismo cuerpo legal, esto es la igualdad ante la ley, que se consagra y se ve directamente afectado en relación al principio de no discriminación. Y desde el punto de vista de control de convencionalidad, se vulneran también los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, el principio de proporcionalidad, que es un principio limitador al just puniendi, está a nuestro juicio directamente consagrado en el debido proceso, que se enmarca en el artículo 19, número 3 de la Constitución. Esto es el derecho de toda persona a la garantía de un procedimiento e investigación racional y justo. Desde ese punto de vista, la racionalidad y la justicia del procedimiento no solo dice relación con las normas procesales, sino que dice relación también con las normas sobre determinación de pena, que deben ser racionales y justas. Entendemos que con las modificaciones legales producidas por la ley 20.813, que sustituye el artículo primero o modifica el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y las normas de la ley de control de armas, en definitiva, se ve mermada toda esta posibilidad de un derecho a una investigación racional y justa desde todos estos principios. En primer término, como señalé, la igualdad ante la ley, porque desde el punto de vista de la imposición de la pena, el legislador ha establecido determinados delitos en el artículo primero de la ley 18.216, a los cuales se ve impedido el juez de aplicar toda pena sustitutiva de dicho cuerpo legal. La gran mayoría de dichos delitos que se establecen y se enumeran en dicho cuerpo legal, como el artículo 141, secuestro agravado o sustracción de menores, violación de personas mayores o menores de edad, violación con homicidio, parricidio y femicidio, homicidio calificado, dice relación con delitos de resultado y delitos de resultado particularmente graves. Son los delitos de mayor gravedad que contempla nuestra legislación. Dichos delitos se encuentran excluidos de toda pena sustitutiva. A ellos se les agrega por reforma legal los delitos contemplados en la ley de control de armas, particularmente los que afectan a mis representados. Porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte de municiones. Entendemos que todos ellos son delitos de peligro y se les aplica análogamente a los delitos de resultado, de estos resultados graves, esta imposibilidad de aplicar una pena sustitutiva. Todo ello evidentemente vulnera el principio de igualdad porque frente a delitos de peligro que existen en nuestra legislación, como el delito de tráfico de drogas, que no se encuentran dentro de esta nómina de delitos, entendemos que el legislador ha preferido restar de la posibilidad de penas sustitutivas a ilícitos que, sin perjuicio de su penalidad, que está establecida dentro de una cierta gravedad, no conllevan un resultado particularmente gravoso, no tienen resultado como los otros delitos ya indicados. Esto vulnera también a nuestro juicio el test de igualdad que subyace a la razonabilidad de toda pena a aplicar en este caso. Ello deviene de la idoneidad de la pena como fórmula o como elemento fundador de la teoría de la pena. Dentro de ella, como fundamento de esta pena posible a aplicar a mis representados, se encuentra el de la resocialización. No entendemos cómo se puede llegar a una resocialización si se impide de toda pena sustitutiva a personas que no han cometido resultado con su actuar, sino que meramente han vulnerado la expectativa de la norma. En relación con la norma del artículo 17b de la ley 17.798, que establece un marco rígido y que excluye de la determinación de la pena lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal, entendemos que aquí también se vulnera el principio de proporcionalidad, toda vez que el juez, que es el llamado a ponderar todos los antecedentes que existen en la causa respecto de la gravedad del hecho, respecto de las circunstancias atenuantes o agravantes, se ve impedido de, en este caso, aplicar la pena justa y eso vulnera la racionalidad y vulnera el procedimiento racional y justo. Llevado esto a los casos concretos, podemos señalar que, respecto de Hans León Leán, él está acusado por un delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, estatuido en el artículo 14 de la ley 17.798, en relación al artículo 3º del mismo cuerpo legal. Como goza de irreprochable conducta anterior, el tribunal de aplicar estas normas que se impugnan, se vería en primer lugar impedido de aplicar el artículo 68 del Código Penal. Si no existiera esta norma del artículo 17b y aplicando el artículo 68, de existir una sola atenuante objetiva, como es en el caso concreto, debería aplicarla en el mínimo. Por lo tanto, ya existe un agravio para don Hans León en el sentido de que la pena probable de aplicar esta norma se vería derechamente agravada por esta situación. De existir otra circunstancia atenuante que se podría configurar durante el juicio, como por ejemplo la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, también de no existir la norma del artículo 17b, de no aplicar este marco rígido, se podría rebajar la pena porque no existen circunstancias agravantes. Asimismo, en otra hipótesis de existir solo una circunstancia atenuante, como es la de irreprochable conducta anterior, se podría aplicar por el juez lo dispuesto en el artículo 68 bis y tener por muy calificada dicha atenuante y también rebajar la pena. Finalmente, en relación con el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, cualquiera sea el cuantum de la pena que aplique el juez en relación al ilícito por el cual se encuentra acusado don Hans León, ello será sin derecho a pena sustitutiva alguna por disposición expresa de la norma impugnada, lo que incide directamente en el derecho a la libertad personal y el derecho a obtener una pena sustitutiva. En este caso, entendemos que aplican directamente y perjudican directamente a mi defendido las normas impugnadas. El mismo análisis se puede hacer respecto de don Juan Hidalgo Ramírez, el cual por sus delitos también se puede dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, 68 bis y también el inciso segundo del artículo 15, perdón, de la ley 18.216, pues gozando de irreprochable conducta anterior, se podría aplicar la libertad vigilada, intensiva en este caso. Por lo tanto, respecto de él, también inciden directamente las normas impugnadas. En una misma situación se encuentra don Arturo Videla Carvajal. Él se encuentra acusado por porte ilegal de arma de fuego convencional y porte de municiones. A nuestro juicio, y entendemos cómo se acreditará en el juicio oral, goza de irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, a su respecto, también es posible, si no existieran las normas impugnadas, dar curso a lo dispuesto en el artículo 67 o 68 bis del Código Penal, de tal manera de pretender legítimamente la defensa rebajar la pena que puede ser determinada en el caso de ser condenado, y también de no existir la norma que le impide la pena sustitutiva a acceder a una libertad vigilada intensiva. Por lo mismo, entendemos que las normas impugnadas inciden directamente también en el caso concreto. De tal manera, excelentísimos señores y señoras, es que entendemos que las normas impugnadas han vulnerado o tienen la potencialidad de vulnerar, en este caso, en un juicio oral de ser condenado a mis representados, estas normas y estos principios, garantías fundamentales de mis representados, igualdad ante la ley, dignidad humana, principio de culpabilidad y principio de proporcionalidad que rige a toda pena penal. Esto ha sido asentado en recientes fallos de este excelentísimo tribunal en voto de mayoría, los fallos 3109, 3120, 3134, 3135, en donde efectivamente se establecen los principios limitadores del yuspuniendi, donde queda de manifiesto el principio de máxima de razonabilidad o principio de prohibición de exceso, donde se establecen los principios orientadores o subprincipios de proporcionalidad de la pena en relación a la idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto, y en que finalmente se acoge la petición de la defensa, al menos en torno a declarar inaplicable el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, por vulnerar efectivamente el principio de dignidad humana y de proporcionalidad, al impedir, en definitiva, que en el caso concreto se pueda acoger una pena sustitutiva, toda vez que existen los fundamentos para ello, particularmente los requisitos que establece la ley para determinar una pena sustitutiva, tratándose de estos ilícitos en que el marco penal así lo permite. Por todas estas consideraciones, excelentísimo tribunal, es que esta defensa, en ambos casos, viene en solicitarse, declare inaplicable por inconstitucional la norma del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y la norma del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación tiene la palabra por el Ministerio Público el abogado Hernán Ferreira Leiva por 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Alego con su autorización y de acuerdo a lo que hemos presentado en estos dos casos, pedimos que se rechace el requerimiento o ambos requerimientos que se están viendo conjuntamente en lo que concierne a la norma contenida en el inciso segundo del artículo 17b de la ley de control de armas y se resuelva conforme a derecho como hemos pedido y al mérito de los antecedentes planteados en cada caso, lo relativo al inciso primero de la ley 18.216. Y comenzando por esto último, naturalmente lo que estamos pidiendo es que se resuelva de conformidad a derecho y de acuerdo al criterio ya sabidamente asentado por este tribunal, criterio que evidentemente respetamos. Nuestra petición, en todo caso, no es un allanamiento a los postulados de la defensa, sino sencillamente, y estimamos y así lo hacemos ver en esta sede, existen también muy buenas razones para rechazar el requerimiento en ese aspecto. En todo caso, nuestra petición tiene que ver también con que asumimos, esto se han hecho referencia ya a varios sentencias sobre esta materia, estimamos hay criterios zanjados sobre este particular, y por lo tanto nos mantenemos y vamos a concentrar los argumentos del alegato fundamentalmente en lo que concierne a la ley, al artículo 17b de la ley de control de armas. Muy brevemente, nosotros hemos pretendido contestar los cuestionamientos a esa regla, haciendo ver que básicamente lo que esta persigue, el artículo 17b, la modificación que se cuestiona en estos requerimientos, ha pretendido fundamentalmente obtener un resultado que tiene que ver con la determinación de la pena y que consiste en que la determinación que se haga por parte de los jueces no sea por debajo ni por encima, ¿no es cierto?, de aquella fijada por la ley. A priori, lo hemos dicho tantas veces, a priori el pretender, por vía de una disposición legal, que la determinación de una sanción se contenga dentro de los márgenes que establece la ley, no nos parece una finalidad objetable desde el punto de vista constitucional, sino por el contrario, una finalidad que es acogida, nos parece, por el texto constitucional dentro del rango de facultades que en estas materias y en la determinación de política criminal tienen los legisladores, como todos bien sabemos. Y fundamentalmente hemos hecho ver en nuestras contestaciones que este tipo de solución o mecanismo para establecer justamente o cumplir el mismo propósito, esto es que las penas se determinen dentro de los rangos que señalan las leyes para ellas, es una cuestión que a esta altura tiene algunos elementos ya establecidos también en el sistema legal chileno y nosotros hemos hecho referencia a las modificaciones existentes en la ley de tránsito, donde hay en el artículo 196 bis, mecanismos idénticos, digamos, a los que aquí se cuestiona, y en la más reciente ley 20.931, que introdujo importantes modificaciones en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad del Código Penal, y particularmente a los delitos de hurto, robo, vigiato y receptación, que como sabemos constituye un universo importante de ilícitos que acoge anualmente el sistema penal nacional. Pero acudir a este tipo de herramientas, excelentísimo tribunal, tampoco es una cuestión que venga del año 2015 o 2016. Nuestro sistema positivo, legal, ha establecido a lo largo del tiempo algunas diferenciaciones sobre este respecto, los que también hablan de la justificación y la constitucionalidad de la medida que ha adoptado. Por todo es bien conocido, ¿no es cierto?, que en el año 72, ¿no es cierto?, ya hace mucho tiempo fue modificado el artículo 450, se introdujo un inciso primero, que establecía ciertas condiciones por las cuales, o a la forma en la cual se iban a determinar las sanciones de determinados ilícitos según el grado de desarrollo que estos tuvieran. Tampoco hay que olvidar que la ley 20.000 de drogas establece un precepto equivalente en su artículo 18, también señala que estos ilícitos van a ser penados como consumados desde etapas anteriores en el desarrollo. De manera que no es novedad en nuestro concepto el acudir a este tipo de soluciones para establecer reglas que hacen algún tipo de diferenciación en la forma de tratar penalmente ciertos ilícitos. El artículo 450, inciso primero, ha tenido, como sabemos, una larga discusión, ¿no es cierto?, largas discusiones que a estas alturas, yo entiendo, se encuentra bastante zanjada en el sentido de que el precepto legal aludido no infringe la Constitución, es una posición mayoritaria y hoy día podemos decir sin dificultad que es la que predomina, y no ha habido mayores discusiones respecto al artículo 18, por lo que se asume que ese tipo de mecanismos en rigor no generan mayor tipo de complicación. Lo que hace el artículo 17b se encuentra, si no en el mismo nivel, incluso tal vez más tenue que estas disposiciones, ¿no?, porque evidentemente el ataque al bien jurídico en etapas previas de desarrollo, anteriores a la consumación, debiera considerarse menos lesivo, ¿no es cierto?, que un delito consumado. Lo que se está haciendo, lo que hace el artículo 17b y otros preceptos legales a este respecto es ordenar la determinación judicial de la pena y dejarla dentro del rango que establece la ley. Esa es una finalidad legítima, persiguida por un medio legítimo que tiene también fundamentos legítimos, lógicamente. Nosotros hemos hecho referencia también a que dentro de los fundamentos, y esto está recogido también en algunos de los votos de las sentencias que previamente han recaído sobre estas materias, que la discusión planteada en esta modificación legal de la ley de control de armas, evidentemente tuvo un fundamento. Hago referencia brevemente porque se sostiene regularmente que esto fue algo absolutamente inconsulto y algo que apareció sorpresivamente en la discusión parlamentaria, como que alguien, digamos, de manera absolutamente inopinada y sin ningún tipo de motivación se le ocurrió, ¿no es cierto?, agregar esto a la norma. Evidentemente lo que hay en el proceso de formación de esta disposición legal es una preocupación que legítimamente pueden tener los legisladores por la proliferación del uso de las armas y la proliferación del uso de las armas en la comisión de delitos, ¿no? Y la captura de este fenómeno, evidentemente, tiene una respuesta legislativa, más allá de la opinión que podamos tener dentro del rango de las facultades que tienen los parlamentarios justamente para incidir en el desarrollo de una política criminal, ocupando las herramientas que están disponibles, ¿no es cierto?, para los órganos colegisladores que justamente dictan las leyes. En definitiva, excelentísimo tribunal, nosotros hemos sostenido y termino con esto, esta parte de la argumentación que entiendo muchas veces revisada ya por este tribunal y no quisiera insistir mayormente en ello, sencillamente insistir que nuestro concepto, y estimamos eso, se encuentre reafirmado por votaciones de mayoría que previamente han recaído sobre este precepto legal, esta es una modificación a la norma que evidentemente está cubierta por los preceptos constitucionales y por lo tanto, en lo que concierne particularmente a infracciones al principio de igualdad y de proporcionalidad, nos parece, no logran ser justificados suficientemente en el requerimiento, motivo por el cual estimamos que en este nivel, digamos, de discusión un poquito más abstracto, los reclamos a este respecto deberían ser desestimados. Sin perjuicio de ello, naturalmente hay cuestiones que tienen que ver con los dos casos que están aquí planteados. Como el artículo 17b fundamentalmente tiene o busca mantener la pena dentro del rango de la disposición legal que establece esta pena, que en este caso son delitos de porte o tenencia de armas de fuego, una de ellas prohibida según veremos, es importante verificar qué elementos nos entregan los requerimientos y los casos concretos para eventualmente nos encontremos frente a una norma que tenga un efecto real en estos casos. Es decir, que nos encontramos frente a circunstancias que efectivamente admitan que en algún caso eventualmente existiese la posibilidad de salirse de los márgenes legales y que, por efecto justamente del artículo 17b, esto no fuere posible. La verdad que a este respecto nos parece que en este caso no hay muchos elementos para sostener aquello. De partida hay el primer caso en el rol 3.348, son dos personas acusadas, efectivamente, estos son dos personas que son descubiertas portando dos armas. Uno de ellos porta un arma de fuego prohibida, que como sabemos tiene una penalidad superior al arma de fuego regular. Esta penalidad va del presidio menor en grado máximo al presidio mayor en grado mínimo. La defensa y el Ministerio Público, de hecho así lo ha reconocido, dice que tiene una irreprochable conducta previa, por lo tanto concurriría efectivamente a su favor la minorante en cuestión, pero no se entrega a ningún otro elemento frente a un delito que es más grave que el porte de la tenencia de un arma regular para sostener que esta eventualmente pudiera considerarse o estimarse como muy calificada. Por lo menos en el requerimiento no hay elementos de juicio para adelantarse y adoptar ese tipo de determinación. El otro acusado en este caso está, además de acusado por el porte de un arma de fuego, está acusado por el delito de receptación, puesto que esta arma de fuego había sido robada previamente. Bueno, aquí las dificultades para poder acceder, ¿no es cierto?, a lo que plantea la defensa son mayores. Desde luego se trata de dos delitos, más allá, ¿no es cierto?, de las pretensiones y la voluntad, ¿no es cierto?, de argumentativa por parte de la defensa para estimar que aquí pareciera probable una disminución de pena. Esto, la verdad, no parece lo suficientemente apoyado en las disposiciones legales que son aplicables a este tipo de casos, ¿no es cierto?, estamos hablando de dos delitos que eventualmente tienen una solución punitiva, tienen diversas, pero ninguna de ellas pareciera permitir que por la sola concurrencia de un atenuante bajemos de el rango de penalidad señalada por la ley. Artículo 75, eventualmente 74 u otros que pudieran jugar en la determinación de esta pena, todos del Código Penal, impiden llegar a esa conclusión. En el rol 3.350, por último, nosotros, derechamente, a esta persona no le estamos reconociendo una atenuante, por lo tanto, en el estadio en que se encuentra esta causa, ¿no es cierto?, presentada la acusación, nosotros estimamos que no corresponde a este reconocerle la minorante, de manera que tampoco tenemos aquí elementos de juicio, más que una pura especulación de una eventual disputa sobre el particular más adelante, no tenemos ningún elemento de juicio como para estimar que nos encontremos siquiera con una atenuante, es decir, no hay un escenario en el caso concreto que permita vislumbrar que nos vamos a encontrar en un escenario más adelante, con algún grado de certeza, digamos, de que va a ser necesario o posible incluso disminuir la pena por debajo del rango que señala la ley. De suerte que, por las razones expuestas, tampoco pareciera que en los casos hay muchos elementos como para acceder a las peticiones de la defensa, más allá de las argumentaciones generales a las que hemos aludido en la primera parte de este alegato. Por estas razones, excelentísimos tribunales, que solicito que, como está pedido en nuestras presentaciones, que se resuelva conforme a derecho y los elementos aportados en cada una de las causas en lo que se refiere a la ley 18.216, se rechacen ambos requerimientos en lo que concierne al artículo 17b de la ley sobre control de armas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados de las partes? Ministro, Aróstica. En la ley de control de armas hay dos infracciones distintas al porte ilegal, ¿no es cierto? Una es el artículo 9, que estaría aplicándose en este caso, y otra es el artículo 6, el porte de armas que prevé el artículo 6. El artículo 6 contempla como sanción en su artículo 11 solo la multa administrativa. Respecto del primer caso, del caso de don Arturo Videla, no del segundo, ya, me refiero al 33.50, porte ilegal de arma, dice el Ministerio Público, acusado por el artículo 9. ¿Me podría aclarar por qué no está acusado por el artículo 6? Bueno, esta persona fue descubierta portando un arma, que es un arma de revólver, me parece, con municiones ajustadas, de hecho, para poder así ser disparada. Lo que, en nuestro concepto, como está planteado en la acusación, cae dentro del artículo 9. ¿Por qué no el artículo 6? Porque, a ver, ya alguna vez discutimos esto. El Ministerio Público, lo voy a aclarar, porque voy a dar una respuesta, desde luego, a lo que se me está preguntando, pero nosotros, cuando se modificó esta disposición legal, no tenemos una apreciación, una afirmativa forma de distinguir unos u otros más allá del texto legal. Lo que quiero decir es que el Ministerio Público no tiene una, ni apreciar esto que haya un conflicto sobre el cual pronunciarse para efecto de deslindar uno u otro mecanismo legal. Lo que nosotros entendemos, normalmente, en este tipo de casos, es que algunas disposiciones están dispuestas o establecidas para los casos en que personas tengan algún tipo de autorización y éstas sean, de algún modo, transgredidas, a diferencia de los casos de personas que no tienen ningún tipo de autorización, sino que sencillamente portan sin tener ninguna de estas infringiendo la disposición legal del artículo 9. Y eso es, fundamentalmente, los criterios que utilizan los fiscales, por lo que yo he podido averiguar, digamos, casuísticamente, para resolver la cuestión que usted plantea, señor Ministro. Bueno, sí, es relevante el abogado conocer los hechos del caso, porque el requerimiento de inaplicabilidad se produce acaso a caso. Entonces, estamos en un requerimiento que a los delitos previstos en el artículo 9 se le aplica una pena y también la prohibición de unas medidas alternativas. Si la investigación fuera lo suficientemente acuciosa que tuvieran los antecedentes de parte de la policía, podrían caber algunas situaciones, no lo sabemos, en el delito de porte del artículo 6 y la sanción de multas administrativas se le aplicarían todos los beneficios. Entonces, para el Tribunal Constitucional es importante refinar los hechos, porque los dos hablan de porte, pero en situaciones muy diferentes. Entonces, le hago presente, por si llega a otro requerimiento, pero a algunos ministros nos interesa que el Ministerio Público pudiera recabar los antecedentes suficientes de cada acusación para que el Tribunal Constitucional, a algunos de sus ministros, pudiéramos dar un fallo fundado en los hechos. Gracias. Sí, perdón, quisiera, no sé si me permite. Bueno, en este preciso caso, esta persona estaba al interior de una fuente de soda con el arma. Eso es lo que dice la acusación. Evidentemente, en cuanto a los hechos, las circunstancias en que esto ocurre, esta persona, el 9 de marzo fue sorprendido al interior de una fuente de soda ubicada en tal parte, portando en un bolso, ¿no es cierto?, un arma de determinadas condiciones. ¿Qué es lo que dice la acusación? Los hechos. Lo conocemos los hechos. Es la subsunción en la hipótesis del 9 o del 6, le preguntaba yo. Los hechos están claros. Bueno, para cerrar la discusión, esta persona no tenía ningún tipo de autorización, no tenía la autorización ninguna de las que ablúe del artículo 6. Por razones de bioproceso, quisiera consultarle a la abogada de la Defensoría si usted quisiera agregar algo frente a la consulta que ha hecho el ministro Aróstica. Más allá de lo señalado por mi colega del Ministerio Público, nosotros tenemos la acusación donde se relatan los hechos. Entendemos que la calificación jurídica en la acusación es facultativa del Ministerio Público, sin perjuicio de las alegaciones que podrá hacer la defensa en el juicio. Entendemos que la descripción fáctica que se establece en la acusación, al menos de lo que se lee, se condice con la calificación jurídica. Distinto es lo que se pueda debatir en juicio en el fondo del asunto. ¿Usted reconoce que los hechos en ambos casos cuadran con la hipótesis del artículo 9? No tengo ningún antecedente para señalar que no es así. Ya, perfecto. Excelentísimo, señora. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces se pone término a la vista de la causa.